El Super Bowl número 55, si bien va a tener a un invitado habitual a esta instancia, va a ser completamente diferente Si es que el veterano Tom Brady gana su séptimo anillo en lo que sería su décimo supertazón Así es, y con esto Tom estaría rompiendo récords de todos los tiempos Pues estaría superando no a un jugador, sino a la franquicia con el máximo número de campeonatos Que son los aceleros de Pittsburgh que llegaron a 6 Brady con 7, nadie lo alcanzaría Inclusive hay que irnos fuera del fútbol americano, del NFL, en algunos otros deportes en conjunto Está el legado de su majestad Michael Jordan que con los toros de Chicago también llegó a 6 anillos Brady se volvería inalcanzable Y es que hay que recordar que el californiano fue seleccionado en su respectivo draft hasta el pick número 199 Por lo cual en varias ocasiones, no solamente en una, pasaron los 31 equipos, las 31 franquicias de toda la liga y no confiaron en él Fue hasta que en un turno de Bill Belichick a cargo de los Patriotas de Inglaterra decidieron escogerlo Y es que en el combine no era un jugador que sobresaliera en lo absoluto, mucho menos para ser titular Ni hablar para ser un jugador histórico Por eso Tom Brady en su primer año en el que llegan los bucaneros de Tampa Bay Después de muchísimo tiempo clasificó a los de la Florida al gran partido Además de que por primera vez en la historia un equipo va a jugar en su propio estadio en Super Bowl Con lo cual el legado de Brady por todos los lados sigue creciendo y creciendo Por lo cual, ¿tú consideras que Tom Brady es el mejor atleta que ha existido en los deportes en conjunto? Si quieres seguir la cobertura total del Super Bowl, síguenos en nuestras redes sociales de blog Yo arroba, soy Adrián Caloca